por eso se le pica cuántas veces ha ido Gabrielito de hecho yo creo que ahora creo que le iban a dar ya el volado yo 30 años y esta criatura de dios mira dónde anda el solo anda mira esa criatura de dios pues sí mamito entonces vas a ir allá no otro rato no vos andas ve vos andas no vayas a estar sudando helado bueno que como para todos andamos sacando videos de mi que hay que aprovechar hay que aprovecharlo dios guardes no yo me acuerdo que antes viene de cansar ver el pie de mi que cuando estaba ocupado ya dios guardes dijeron que la que la heca no le habían dicho pero ahí anda dios guardes este coquito como goza vaya mamito una freidora de aquella deberían de comprar mandame una para las papas como cuantos minutos son como dos o tres verdad no es más yo trabajo yo trabajo no hay como acordar de que aquí el trabajo era en los videos verdad eso verdad eso o sea por eso hay quienes que dicen no ustedes no hacen ah antes 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 por ejemplo a veces las personas dicen no ustedes no trabajan pero son trabajos diferentes que todos tenemos en el denis yo trabajo en el denis grisela mira vea esto de ver a mi mi cosa favorita de denis son los milkshakes y los pancakes esos son los nachos del denis esos son los que las he probado es bueno es bueno vaya oiga Pei mire ay que como están dando clases ahí camarón y yanzi va por eso es que Pei ya está aprendiendo inglés mire it's good dice mire o pirigüili ay no se acuerda a ver coquito a la que niña está preguntando como se llama se llama Gabriel es que Gabriel se llama hola la raquelita está hablando a ver que pasó como es que ayer ahí en el parque decía que es como se llamaba el alonso ajá ajá se me olvida y si te dan ganas allá vas a abonar las plantas no no si no hoy si no las pelizcaron desde que cerraron aquí ya ya no se puede no ya no mamito se ha cambiado vamos a dar un tour allá por eso andamos andamos como que lo que pasa es que yo creo que de verdad va a reclamar el pago de esta semana sí porque ahora me pregunto mira que la vamos a grabar si carlito se ha tomado en serio a la esta semana es que quería recordar viejos tiempos y no puede ser y con eso yo creí que con esto se va a limpiar que económico no gasta en papel ay no este mamito vaya con permiso ay que miren ese huele de pez este coquito me llega que como goza son las son las cinco con treinta y tres no yo digo que sí si yo digo que sí si hoy hay un ambiente así como el ocultor de radio pues que le dicen son las cinco con treinta ahí viene el bus va ahorita ahorita bueno no no me voy a tragar lo hago lo hago es que no lo hago cuando voy en el carro yo solo si lo hago y le bajo la música así como DJ ajá así como los locutores son las cinco con treinta y tres minutos cinco con treinta y tres estamos completamente en vivo desde las delicias aquí en aguachapán eso no 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 a mí antes 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 me llamaba la atención la radio pero por eso por eso hay entre carlas que graban bueno buenos días mi gente estamos con la hora de decir decir la hora que es exacto cuando ve la cámara mira la hora no sea reloj pero es un reloj y mira la hora y bueno mi gente son las cinco con treinta y cuatro minutos y nos vamos a un otro próximo video más y aquí estamos nos vamos con un bloque musical de la bichota como se alegra la guapa no pues claro claro me extraña me dice me dice si no fue la zona de la bichota te pidió la canción ayer de verdad no yo tenía una prima que trabajaba en una radio y yo siempre le llamaba mira ponerme una canción que no se que si siempre he querido hacer eso y nunca lo dice de pedir una canción así digamos a la radio y ver si yo a veces yo llamaba así a veces en vivo cuando ella estaba en el turno yo siempre le llamaba y no una vez que y no una vez que un primo se había perdido que según nosotros lo habían secuestrado a saber que y ese como se llama y como no aparecía no contestaba ni nada y este y lo andaban buscando en la fiscal en la como en la fiscalía no en la como se llama medicina legal en hospital y que en un rancho estaba metido y yo lo estaban anunciando en QFM en la vox y todo pero buscándolo buscándolo ajá yo mis contactos que tenía ahí les decía que nos ayudaran y apareció viendo la nada de loco y allá se portaron otro así que la mano andaba buscando pero que en zoom mandaba el güey ajá es que así pasa se pierden por estar tomando ajá que pasa se queman las tortillas se queman ajá 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 yo los estoy cogeando los chiles también aquí ajá así es guapísimo ahí le pongo sí ahí mamá gracias 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 mi niña damián cheese va a tomar chupita de tortillas este niño está vacía gracias preciosa 5 por 34 minutos nos vamos gracias 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 como decía grisel así le decía gracias 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 sí sí qué pasa qué pasa guapuras cómo cocinar la buena y la vaca que fue cocinada es que ese bolito es bien práctico mira para sacar las tortillas es papero a esta le voy a echar menos ay a ver que le digo a mí me encanta a mí me encanta es que es rico y le gusta cocinar pues ahí mira mira no está la niacal se pone a cocinar y pone su telefonita y dice que mira mucha que no sé que no sé la vaca como es viernes de verdad y será que de verdad la blanquita va a tener ahí mira ya no te puede esperar otra cosa un reclamo para la niña juanita dios guardia es que eso necesitaba el cafecito entonces nos vemos en un próximo video otro ratito porque vamos a ver cómo van los avances ahí para el sopón y todo porque así entonces hay que complacer verdad así que hola que diga don miguel el maje dice esta maje no me respeta va a decirmele a la gente que no se salte los anuncios gente por favor miren no se salte porque de eso me van a pagar a mí para pagar el vuelo porque está vos me dijiste maje pero fue la otra maje para diciembre vaya en diciembre que están a dos mil dólares bueno entonces nos vemos en un próximo video adiós miren es ganas